Es así, así es, es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy no hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor todo va sucediendo Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Te amo Y estoy feliz, estoy feliz de estar aquí conmigo, tanto que yo criticaba tu rancho Ah, ya ves que no está tan mal No, me encanta, ya me quiero quedar aquí para siempre Bueno, pero, obvio te tienes que reportar con tu papá Digo, no, ya llevamos dos meses aquí Ay, pues sí, pero me habla todo el tiempo, todos los días, para ver hasta qué ropa me puse Pero, espérate, tienes que admitir que se vio muy buena onda en que te dejara quedarte Pues sí, pero eso lo hizo porque tu mamá habló con él y se super buena onda y todo Miguel, acaba de llegar esto, quedó muy urgente ¿Aquí? Sí, ahorita Qué raro No, 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 sí, aquí dice que yo me tengo que comunicar este teléfono ¿Qué pasa? Espera, espera Ok, nada más Bueno, gracias ¿Qué pasó? Dinos Mira ¿Te acuerdas del sorteo del viaje al Caribe? Sí, ¿qué? Perdón, no quiero hacer aguafiestas, pero ¿para cuándo es ese viaje? Digo, mañana ustedes entran a la escuela y pues yo creo que bye bye viaje, no pueden ir Ni modo No, mía, es que mi mamá tiene razón, no podemos ir ese viaje, tenemos que regresar a México Pero Miguel, es que es un lugar maravilloso, es un sueño, tenemos que ir juntos Bueno, a ver, espérame, tu jefe no sabe qué onda con nosotros No, simplemente no podemos Perdón Sí Ah, ¿cómo está Elena? Muchas gracias Bueno, ¿pero qué, no es muy temprano? No, no, no se preocupe, de todas maneras voy al aeropuerto a buscarlos Buenas tardes, Elena La mamá de Miguel, el muchacho de Motorrey Sí, lo que platicaste Es que le pidieron a su mamá que los llevara tempranísimo al aeropuerto Es que mía, debe estar desesperada por llegar a su casa El que está desesperado soy yo, por ver a mía, debe estar bellísima No, no, bellísima Pero por lo mismo, es un peligro Menos mal que tengo a Miguel para cuidarla, ¿verdad? Bueno, no creo que este Miguel precisamente la esté cuidando Ay, Miguel, ¿tú crees que tu mamá se haya creído que nos vamos a regresar a México? Sí Sí, digo, la conozco Bueno, la verdad es que me sentí feo en echarle mentiras, pero... Pero bueno, al rato le hablamos y ya aclaramos todo Ahora vamos a disfrutar, mi amor Ay, Miguel, no lo puedo creer Vamos al paraíso Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Y es así Así es Es así como sucede Este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dure el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Es así Así es Es así como sucede Este amor Así es Y no hay nada que hacerle Es así Así es Es así como sucede Tú y yo nos conocemos hasta jóvenes ¿No es cierto? Tú En aquella juventud ¿Qué harías dos meses solo con tu novio? ¿Qué harías? No, no, no Ya sé qué estás pensando Lo que pasa es que tú tienes una mente muy sucia Ellos no estaban solos Estaban con la mamá Mía duerme en otro cuarto Y aparte hice una criatura Por favor Mira, no me metas esas ideas en la cabeza ¿Estás seguro de todo eso? Claro Si de algo estoy seguro Es de eso Precisamente No puedo creer que estemos aquí Nosotras dos juntos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Si No sé Si yo volviera a hacer este viaje Me encantaría que volvieras a venir conmigo Sí Yo también Pero bueno Lo único malo es que El que nos podría destruir todos nuestros sueños Es mi papá Que seguramente va a poner el grito en el cielo Cuando se entere Pues bueno Pues bueno, sí se va a enojar Pero Pero mira, él Ay, pues Pues no sé Igual y Igual y pues No te preocupes por eso ahorita Ya Luego lo arreglaremos Pero Mejor vamos a disfrutarlo ¿No? ¿Sabes qué? No sé No sé Como que en este tiempo que he estado contigo y así Pues me he dado cuenta de cosas Me he dado cuenta de que Pues ya no soy la misma de antes Y de que estoy cambiando mucho Y yo creo que mi papá va a tener que entender eso como lo entendí yo Mira ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Sí? Sí No manches Es que Te lo juro que todo Todo este tiempo Que estuvimos viajando He estado tratando de De hacértelo entender Pero me da mucho gusto Que Que te vayamos a disfrutar esto Como sea de hoy ¿Sí? ¿Bueno? Ay mía Mía De mi corazón ¿Cuándo llegaste? Ay sí Sí mi amor ¿Qué favor quieres que te haga? Ay Alma Please Solo es un favor chiquitito Solo quiero que le hables a mi daddy ¿Sí? Ay no 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 Mita Por favor pídeme lo que tú quieres Pero hablar con tu papá No 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 mi amor Mira te juro Lo que me hizo pasar Era en ese spa Un tsunami Parecería Disneylandia En comparación a lo que yo pasé con él No 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 Además Yo me juré No volver a hablar jamás Con ese nervioso Ay Alma Por favor Mira Solo quiero que le digas Que no voy a regresar mañana al colegio Ahora resulta Que no vas a regresar al colegio Mía por favor ¿Qué? No 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 puedes hacer eso Regresa inmediatamente Mía Almita Tú siempre puedes Ándale Solo dile que voy a estar aquí No hayas con Miguel Mía ¿Cómo quieres que le digas a tu papá? Tú tienes que llamarle Y darle la cara Mi reina Por favor Ay 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 Oye pero a ver ¿Qué te dijo Alma? Que no Que no Que ella no le va a hablar a mi papá Que le hable yo Y que tengo que dar la cara Uff ¿Y le vas a marcar? Es que no sé qué hacer Porque si yo le hablo Mi papá se va a poner como loco Es capaz de venir aquí por nosotros A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la playa del hotel ¿El hotel? ¿Sí? ¿El hotel? Sí ¿El hotel? ¿El hotel? ¿Al hotel? Pasa Al hotel Vente vámonos al hotel Pasa Miguel No no nada nada Vamos al hotel Rápido Al hotel Al hotel Al hotel Al hotel Guau Es que este hotel está hermoso ¿No? Sí Yo tampoco lo puedo creer ¿Por qué tienes esa cara ahí, bebé? Pues es que... Pues me preocupa un poco lo de tu papá y... No sé cómo lo vamos a arreglar Yo sé, pero mira Yo pensé que mañana me puedo despertar temprana, ¿no? Y entonces le hablo a Alma y le pregunto ¿Qué pasó con mi papá? Pero es que eso también me preocupa Pues ya, bebé Ya ¿Sabes? ¿Sabes qué? Sí, tienes razón Sí, ¿para qué me preocupo? Pero ya estamos aquí ¿Para qué te preocupas? Aparte, ¿estamos en dónde? ¿En... ¿En... ¿En Zancún? No En el hotel Ah, muchísimas gracias Gracias Saludos Saludos Por el hotel Gracias Gracias, hotel Vente, vente Vamos por la habitación ¿Qué? ¿Por la habitación? Miguel, se me está calentando todo Vente A ver ¡Mmm! Sí, qué rico, ¿no? ¡Guau! Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bien, bien, bien ¿Qué nombre de quién tienes o reservas? De Mia Colucci Miguel Arango también Ya está todo, ya está todo, ¿no? Sí, su firma únicamente necesita... Ah, usted llena lo de... Usted llena lo de más, ¿no? Sí, no se preocupe ¿Tienen alguna tarjeta de crédito Para garantizar la estancia? A ver, espérame Es que creo que la mía la dejé por acá Es que no sé si la... Perdón Ok Ya, tú la vas a... Ok, gracias Perfecto Si es que está amable de firmar aquí Muchas gracias A usted Me confirmo sus llaves Sería la habitación 112 para la señorita Y sería la habitación 114 para usted, señor Arango Bienvenidos a la... No, no, a ver, espérame, espérame Lo que pasa es que yo creo que hay un error Porque... Nosotros pedimos una suite, ¿no? No, yo... Es que yo hice el cambio para que fueran dos habitaciones Entonces, sí Está bien Si es correcto... Sí, 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 joven El... Dos habitaciones, ¿correcto? Muchas gracias por avisarme, ¿eh? Gracias Miguel Miguel, espérate Miguel Miguel, espérame No, no, gracias, gracias Miguel ¿Qué? ¿Estaba bonito tu cuarto? ¿A dónde quieres ir a cenar? No sé, yo creo que al MD Al... Al de aquí, no sé, me quiero dormir temprano ¿Qué tienes? ¿No te me imaginas? Sí, pero qué quiero saber, ¿qué sientes? Pues me siento como un estúpido Un estúpido que te esperó Y aparte me saliste con que no, no, la verdad no estoy lista Porque aparte también Es más, mi mamá te estuvo cuidando más en Monterrey que tu papá ¿Me entiendes? O sea, ni siquiera tuvimos un momento para estar solos, caray Bueno Yo también pensé que Si estábamos en Cancún Si estábamos en la playa Si estábamos en el hotel Las cosas iban a fluir mejor Pero... Pero pues al final no fluyó y no está fluyendo Y... Bebé Eso me saca mucho de onda Bebé, pero es que el que cambie el paisaje no cambia las cosas dentro de mí Yo... Es que tampoco, tampoco cambia a mí, pero... Pero quiero saber qué está pasando Pues... Pues es que no sé, o sea... ¿Que me tienes miedo? Ay, no Entonces... No, yo te amo Yo también, yo también, pero entonces ¿qué es lo que sucede? Si no me tienes miedo, entonces ¿qué pasa? Pues es que no sé, le tengo miedo como a que... No sé, a que defraudar a mi papá O a... A que no estar preparada y... A hacer algo, ¿qué? O no soy lo suficientemente bueno para ti No, 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 no Entonces... No, es que no me digas eso No, es que no puedo No sé, entiéndeme, por favor No sé qué pasa Mira, yo... No sé, siento que esto no está fluyendo Aparte... Digo, tú decías que no eres la hija de Paco Yo no sé si vaya a aguantar eso Bueno Pues bueno, entonces... Si quieres, le hablo a mi papá y... No sé, me regreso a México ¿Qué pasa? ¿Cómo? Mira, mira, espérate, espérate Ya, no llames, ¿ok? No llames Bueno, entonces habla tú No, ni yo voy a marcar Ni tú vas a marcar Mira, ya... Ya sabes que yo... De repente se me bota Y me empiezo a decir muchas escupideces Y... Y pues cosas que no, bro Soy muy yo, bro Sí ¿Me perdones? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Te amo Te perdón Y... Yo te voy a esperar El tiempo que tú quieras ¿Ok? ¿Me perdón? Te amo Mira, cuando... Cuando tu papá se entere que no estás ahí Se va a poner como loco, ¿eh? O sea, se le va a botar cañón Ay, Miguel, por favor, deja pensar en mi papá Yo mañana voy a poner el despertador súper temprano Entonces le voy a hablar a Alma Antes de que mi papá vaya a buscar un salario Porque ya, ¿qué? Ya me ayuda a arreglar todo Ok, pero ¿estás de acuerdo de que no va a acabar muy bien la situación? Bebé ¿Qué? Es que mira, yo... Yo no quiero pensar en Alma Ni en mi papá, ni en el colegio, ni nada ¿Entonces qué quieres hacer? Quiero que nos olvidemos de todo el mundo Y que solamente estamos tú y yo Vamos a Alma, vente No, estás... Sí, sí, vamos a Alma Cómo no, cómo no Es que me da un poco de vida El amor que tú me das Desvanece el río Quiero verte ya Enséñame A quererte un poco más Y a vivir contigo Que no, no aguanto la ansiedad De saberte mío Quiero ir donde vas Pues ahorita nada más faltan Unas ramas y ya Empezamos el juramento ¿Quieres saber cómo fue? En una isla estaban unos chavos La chava se llamaba María Y el chavo se llamaba Manuel Ay, como nuestras iniciales Entonces decidieron hacer el pacto Poniendo sus iniciales en un árbol Después de que pusieron eso Lo quemaron Y dicen que de las llamas salió una voz Que les dijo que su amor se acabaría solamente Pero solamente Cuando las cenizas se convirtieran en ramas ¿Y después qué pasó? Bueno Después Manuel Fue a conseguir la perla más grande del mundo ¿Para quién crees? Para María Claro Pero La ostra que tenía esa perla Solamente se abría en noches de tormenta Y aunque el barco de Manuel Era muy pequeño Y muy inestable Él fue ¿Y la consiguió? No No porque Fue la peor tormenta de todas Y murió Ay, no ¿Y María? María, pues Se murió de tristeza Y también desapareció Bueno, pero A lo mejor ella No sé En medio de la fiebre Y de lo mal que se sentía Pues fue a buscar a su enamorado ¿No? ¿Tú crees? Por eso muchas de las parejas Que van a esa isla Hacen un tormento Porque Las cenizas Nunca se van a convertir en ramas Yo te voy a amar siempre Hasta la muerte Más allá de la muerte Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada Que hacerle Este amor Amén Más allá de la muerte Há